La convocatoria del onceavo congreso del PCP la realiza el Comité Central un año antes y se ha desarrollado todo un plan de trabajo que ha incluido una escuela central de formación y también una asamblea de cuadros que se celebró recientemente. El conjunto del partido conoce las claves políticas e ideológicas en que se da la convocatoria de este congreso y ya recibe en los próximos días las tesis aprobadas por el Comité Central este 1 de marzo. A partir de ahí ya son los debates en las células del partido y llegaremos a mitad del mes de julio con la celebración de un congreso sobre el que hay unas muy altas expectativas. Es decir, evidentemente el PCP tiene hoy una alta fortaleza política e ideológica, una alta unidad interna y este congreso va a permitir la aprobación de unos materiales con un superior nivel de elaboración y además una superior identificación del conjunto de la militancia del partido y de la juventud que va a jugar un papel muy importante en este congreso con la línea política elaborada y que finalmente concluirá las sesiones plenarias del 11 congreso del Partido Comunista de los Polos de España. Bueno, nosotros tenemos ahí dos aportaciones fundamentales en esta primera tesis sobre el escenario internacional de la lucha de clases. Una primera conclusión que se debate de una manera central en la tesis es la que parte de la afirmación de que hoy en el capitalismo el altísimo desarrollo de las fuerzas productivas está creando, ha creado ya, la base material necesaria para la construcción de la sociedad socialista. Esto lógicamente lleva a toda una serie de conclusiones muy importantes para la intervención política del PCP en la escena internacional y como parte de esas conclusiones está la propuesta del Frente Mundial Antimperialista como la gran estrategia de lucha de masas que incluye un amplio bloque de alianzas para confrontar desde esa amplísima movilización de masas con las posiciones más agresivas del imperialismo. Un Frente Mundial Antimperialista que lógicamente está contra la guerra y a favor de la paz y por el desarme que está por la defensa de la soberanía de las naciones, por el derecho a autodeterminación de los pueblos y que a partir de ahí aborda toda una serie de aspectos desde el punto de vista de los temas ambientales, de género, de lo que es el horizonte, del nuevo paradigma de la construcción de la sociedad socialista. ¿Qué es el nivel de la sociedad socialista? Bueno, ahí hay un nivel de elaboración que el partido viene desarrollando de tiempo atrás y de su intervención política en la lucha de clases en el Estado español donde nuestra posición es que lo que se produce en España, se está produciendo, estamos viendo en la escena política todos los días, es el agotamiento del proyecto burgués para España. Un proyecto burgués que nunca fue capaz de construir un Estado unitario, un Estado superador de las exigencias que el desarrollo histórico ha planteado este país, que siempre se quedó anclado en sus raíces más antihistóricas, con el papel de la oligarquía terrateniente, con el papel de la iglesia católica, con la falta de inserción en los elementos más dinámicos de la innovación, del desarrollo capitalista, y que producto de ello, hoy el poder burgués en España vive una profunda crisis histórica. Pero que no es una crisis solo económica, que no es una crisis solo de la institucionalidad política, sino es una crisis de no tener la capacidad de resolver los grandes problemas que la sociedad española, este Estado plurinacional tiene. Y nosotros ahí colocamos la propuesta del desarrollo de un nuevo proyecto histórico, que es la República Socialista de Carácter Confederal, que bajo la dirección de la clase obrera, sí será capaz de resolver una propuesta a futuro de carácter unitario para el Estado. Bueno, el proyecto de partido del PCPG, que inicia en el año 1984, está muy consolidado desde el punto de vista teórico, desde el punto de vista ideológico, ha sido una organización tremendamente coherente, cohesionada y fuerte a lo largo de sus más de 30 años de historia. El tema sobre el que va a incidir especialmente el onceavo Congreso es el tema del desarrollo de la intervención del partido en la lucha de masa, el avance del partido como referente de las luchas de la clase obrera y colocar al partido con sus estructuras organizativas internas en una capacidad superior de intervención política. Ahí se desarrollan toda una serie de propuestas del próximo Comité Central, de su forma de estructurarlo, de sus recursos, etcétera, etcétera, que deben avanzar en la dirección de lo que es la aspiración del PCP de convertirse en la fuerza determinante en la lucha de clases en el Estado español, haciendo de la juventud, que hoy forma parte del partido, que ha definido unas coordenadas nuevas del proyecto, un elemento principal de la dinamización de esa elevación de las capacidades del PCP. Sí, tenemos una serie de organizaciones invitadas, algunas de ellas van confirmando su presencia, algunas de ellas para nosotros muy significativas, como puede ser el caso del Partido Comunista de Venezuela, o del Partido Comunista Brasileiro, entre otros, y en principio nosotros vamos a contar con una importante presencia internacional de organizaciones hermanas. Nuestro objetivo va a ser colocar esa propuesta de República Socialista de carácter confederal en el centro del combate político en este país, sacar del debate político de las coordenadas internas del sistema, de lo que es un poco la gestión del sistema, lo que es la pretensión de reformar o retocar un poco el capitalismo español, y colocar una nueva propuesta estratégica, que es la que puede llegar a movilizar a sectores amplios del pueblo, de la clase obrera, para una opción de futuro, donde consigamos finalmente la emancipación y la liberación de la clase obrera y la dominación de la burguesía española.